Si de la partida de la novena del programa queda último Cotillard, inmediatamente Abby busca la punta, en el segundo lugar se ubica One Glove, va quedando Abby, One Glove y Buena Fe que se suma al grupo, va quedando Buena Fe adelante en el segundo lugar Abby, en el tercer puesto One Glove, en el cuarto lugar cerca al grupo se aprecia a Green Galí, a su costado marcha Craps, luego lo hace Mr. García. A continuación Petrias, Cotillard, luego que importa, en el último lugar ha quedado el Teatrero, de esta forma se acercan a los últimos 1.200, en la punta marcha Buena Fe, Buena Fe llevando dos cuerpos de ventaja, segundo marcha Abby, tercero pasando por fuera Craps, en el cuarto lugar One Glove, en el quinto puesto Gringa Ali, se acercan de esta manera a los 900, en la punta marcha Buena Fe, Craps pasa al segundo lugar, Abby ha quedado en el tercer puesto, en el cuarto lugar ganando terreno por el medio se aprecia a Mr. García, faltan 700 para la meta, en la punta marcha Buena Fe, Buena Fe adelante, segundo marcha Craps, en el tercer puesto Abby, en el cuarto lugar mejorando por el lado de afuera se aprecia a Green Galí, Están en la última curva con Buena Fe en la punta, de esta forma van ingresando a la recta final, Buena Fe, Craps, Gringa Ali, Abby, One Glove, Mr. García que se mete por sexta línea, faltando 250, Craps ha entrado a dominar, Gringa Ali quedó a medio cuerpo, One Glove en el tercer puesto, cuarto Mr. García, quinta que importa, último 150, Gringa Ali por fuera con ligera ventaja, One Glove se mete por dentro encima Mr. García, faltan 20, Gringa Ali con ligera ventaja, segunda en línea Mr. García con One Glove, luego Craps, que importa Buena Fe, Petri es el teatrero, gana la novena del programa el 1A Gringa Ali, con Juan Eugenio Enríquez que hace triplete.